Y hola hola hola, aquí Dreamer comentando En esta ocasión con un nuevo gameplay de Far Cry 3 Bueno, el primer gameplay de Far Cry 3, me refiero a otro gameplay de juegos Y en esta ocasión vamos a ir a... Tengo esto ahí... Bueno, lo vamos a hacer después Primero vamos... Bueno, esta es la visión principal que tenemos que... Que ir a ese punto... Después de haber estado acá un buen tiempo Nos tiraron acá, así que primero vamos a ir a esta torre de radio para... Despejar la zona en roja, ya que... Y tener visibilidad, porque no quiero después Al hacer las misiones secundarias estar... Encontrarme con sorpresita, así que... Nos vamos a dirigir a ese punto... Y vamos para allá... No, por ahí no... Ve a los campos de droga... Esa es la misión principal... A nosotros todavía no... Vamos a dejarla para... Más tarde esa misión... Por ahora no nos interesa despejar la zona... Uy, aquí hay harta hojitas verdes... Voy a pescar algunas cuantas... Para hacer jeringuitas... Y curarme más rápido en caso de necesitarlas... Hmm... Vamos por aquí, por aquí... Está amaneciendo creo... Se está haciendo de noche, no estoy seguro... La torre... Ahí está la torre... Estas torres... Hmm... Venga, hay unas cuantas veces de otras torres... Que soy medio malillo para estas cosas... Vamos... ¡Salta! 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 ¡Lol! Por aquí se sube, ¿no? Sí... Por aquí... ¡Salta! ¡Pero agárrate! ¿Por qué no se agarra? Mentira... ¿Cómo es esto? Me van a cagar el juego... Me van a cagar el gameplay... ¿De verdad? ¿De verdad me van a cagar el gameplay? ¿Por qué no se agarra? ¡Uh! Parece que la cagué... ¿No? Pero ahí... Esta... Esta... Estas cuerditas significan que... Por ahí tengo que subir... Encima... Escucho un ruido... Sí... Creo que tan cerca... Ahí mira... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver... Parece que es el Choro... No me han visto, no me han visto... Mira, mira, mira... ¡No murió! ¡Ah! Ahí sí... Alguien más... Vamos a registrarlo... Saquear el cuerpito... Siete... Siete pesitos... ¿Y el otro dónde estaba? El otro, el otro, el otro... Aquí... Bueno, creo que... No sé qué pasa con esta radio, pero... Si alguien puede dejar en los comentarios... Que sabe... Esta es la radio de... Este sector... En todo el mapa... Me falta todo esto... Hace poco más pese del juego, en realidad... Iré a compartirlo con ustedes en esta ocasión... Así que... Eso... Si alguien sabe esta... Esta radio... Que no... No me deja... ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí ya! No, nada... Retiro lo dicho... Y ahora sube... Y ahora... Y ahora... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Pim pam... Subimos la escalera... Siento que... Y aquí... Y este... ¿Qué hace acá? ¿Cuánto rato de llegar ahí muerto? No... Uh... Uy... Parkour... Parkour... Tengo que saltar ahí... ¿De verdad? ¿En serio? Vamos... Por favor agárrate... ¡Vamos! ¡Ah! Confiaba en ti... Confiaba en ti, monito... Vamos... Pim pam... Por aquí... ¡No, no, no, no! ¡Uff! 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 ¡Vamos! Esto ya lo tenemos controlado... Pim pam... Subimos... Lo voy a agachar para... Tener más comodidad ahí... Pasar por aquí... Estas torres de radio... A los Assassin's Creed... Que tenemos que... Los que hayan jugado Assassin's Creed... Que tienen que subir a los altars... Como para despejar una zona... Una... Cierta zona del mapa... Eh... Es... Casi lo mismo acá... Solamente que tenemos que... Subir estas torres... ¡Ah! Para despejar... El mapa... Y poder ver... Misiones secundarias... Objetos... Y esas cosas... Y... No entiendo por qué... Al principio no... No hace más grave... Si estoy haciéndolo igual ahora... Estoy saltando ahí en el borde... En la primera... Cuando... Me salió acá... Aquí ni salté... Se agarró solo... No sé... No entiendo... Qué pasaba antes... Quizás tenía que matar unos cuantos... Para poder subir... Ja... No, no... Eso no creo que sea así... Torpezas mías nomás... Esto se mueve... Sí... Se mueve... Y esto está abierto... Un momento... ¿Qué? No puedo venir... No puedo... No puedo... No puedo... Mentira... Mentira que no puedo... ¿Qué... ¿Qué pasa? Ahí me curé... ¿Por qué no... No me deja... No me deja... Activar la radio... O sea... Desactivar... ¿Por qué no me deja...? ¡Ay, ay, ay! Torre de radio... Estoy aquí... Estoy en la torre... Estoy aquí... No hay más torre... No puedo... Activarla... No puedo... No puedo... No... No sé... Quizás... De verdad que tenía que estar... Y... Uy... Todo fue en vano, gente... Todo fue en vano... Pushi... A ver... Esta torre de radio... No... Debería poder... Debería de poder... Usarla... No, no entiendo qué pasa... Vamos a ir a la prueba de los Rakiat... Los Rakiat son... Casi los dueños de la isla... Pero los buenos sí... Porque también están los Vaz... Que son... Los Vaz, que son las pandillas... Como los piratas, por así decirlo... Que son los... Los que arrastraron a... Los que secuestraron... En realidad... A mis compañeros... Y a mi hermano... Y a... Y a mi pareja... Que ya recuperé... Mi hermano está muerto... Y mi hermano mayor... Bueno... Los que hayan jugado al juego... Con la historia... Saben... Vamos a hacer este minijuego... Si... 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 Mata tantos enemigos... Como puedas... Con las armas proporcionales... Recompensa... Ya... Listo... Si... En serio... Me dieron esta arma... De verdad... Bueno... Que empiece la masacre... Y no me puedo... Si, si me puedo mover... Y la munición... Tengo infinita munición... Oh... Excelente... Esta será... De extrusión... De extrusión total... Uy... No... 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 Die... 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 Who... Who wants... ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Toma... Mate... ¿Ustedes quieren? ¿Ustedes quieren? Bah... Si a mi me dicen... El bazuquero... El bazuquero... El bazuquero... El... Jeje... 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 Cien puntillos... Cien puntillos... Cien puntillos... Helicóptero... ¿En serio? Si entro un helicóptero... De verdad... Vamos... Si practicas de Battlefield... No... Jeje... Battlefield... Yo te invoco... No... 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 Cúrate... 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 No... No... Otra vez... No... Jeje... Vamos... Vamos... Ahora sí... Ahora sí... Era para calentar... Era para calentar el cuerpo... Estamos listos... Sabemos que tenemos que empazucar a la gente... Y empezamos... Primero... Carga... Segundo... Carga... Tercero... Carga... Uy... No... Me apuré mucho ahí... Me apuré mucho ahí... Digigigigigigido... Pumpan... La barra azulita que está бок lado del minimapa es la armadura para los que no sepan, la armadura que me queda y lo otro es la vida. Las cuatro frasquitas naranja amarillentas que salen ahí, son mi vida. ¿Y esto no tardan de venir? No, 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 me caí, me caí, sube, 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 sube. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí. Pensé que iba a seguir avanzando, igual murió menos mal. Uy, mi vida, que no estoy casi pendiente de la vida. No. Ah, pero tengo infinitas curaciones. Vamos. 17 segundos, 16, 15, viene el hipóstero, 14. Vamos, Battlefield 3. Años de práctica. Estaba más quieto en todo caso. Hasta un niñato podría... Listo. Se acabó el tiempo. Se observa, se observa, se observa, se la máxima puntuación, pim, pam. Atrás. Guardando. Llamada saliente a Dennis Rogers. Hola, ¿Denis? Jason, ¿qué has encontrado? La visión me llevó al hombre de blanco. Resulta que era un espía o algo así. Curioso. No sabía nada de que hubiera alguien así en la isla. Sí, me habló del jefe de Bass. Hoyt. Hoyt, el Bass, el Bass. Aléjate de él, Jason. Bass es como el jefe de los piratas. ¿Esto más te está loco? Todo el mal de la isla viene de ese Hoyt. Fue el que privó a Bass de su juicio. Es él quien mueve todos los inusos. Bueno, al parecer Hoyt es el que mueve los inusos aquí. Bueno, esa llamada es de parte de la misión principal. De la que está ya marcada en mi mapa con amarillo. Así que... Bueno, solo vamos a dejarlo hasta aquí. No hicimos mucho en todo caso. Fuimos a la radio que fuimos a... Ahí a calentar el cuerpo escalando para después enfrentarnos a lo... A este juego que al menos... A ver... Sí, ya lo completamos. Estaba en rojito este. Ahora está en negro. Ya estaba listo. Tuvimos la máxima puntuación con el RPG. Todo un RPGero experto. Y la misión principal se encuentra por allá. Pero eso lo vamos a hacer en otra ocasión. Y espero que les haya gustado este pequeño trozo de gameplay. Comentar el video si les ha gustado. Alguna sugerencia, algo. Y me gusta. En el botón me gusta si les gustó. Y si no les gustó, también. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.